¡Suscríbete al canal! ¿Por qué están nerviosos después de lo de ayer? Todo saldrá bien. Ya casi hemos llegado. Mientras la población entrega los androides a las autoridades, el país está completamente paralizado. Se están cerrando escuelas y hospitales. Cortes de agua, de electricidad y de comunicaciones se avecinan. Y lo que quizá nos preocupe más, las Fuerzas Armadas han perdido a dos tercios de sus efectivos. ¿Y si ponemos algo de música? Un poco más allá, hay un carguero de gran tamaño que se llama Jerico. Cuando lleguéis, busca a Marcus, os ayudará. El último autobús para la frontera sale a medianoche. Tenéis que cogerlo sin falta. Al otro lado estaréis a salvo. No es mucho, pero es un comienzo. Mi hermano vive en Ontario, ya tiene sus señas. Podrá esconderos hasta que se calmen las cosas. Es una niña muy valiente, Alice. Te mereces ser feliz. Gracias por todo, Rose. Avísame cuando lleguéis, ¿de acuerdo? Y sed prudentes. Cuidaos mucho. Vamos, chicas. Es mejor que no nos retrasemos. Tenemos que coger un autobús. ¡No, no, no, no! Las autoridades han ordenado la entrega inmediata de todos los androides en comisarías de policía o instalaciones militares. Si está preocupado por su seguridad, llame el número que hay en pantalla y las autoridades procederán a recoger su androide. Bajo ninguna circunstancia debe intentar destruir el androide en usted mismo. Pues son impredecibles y potencialmente... Hay que buscarle un refugio a Alice. ...hacían nada malo. Y los policiales dispararon sin más... Están haciendo recabas por toda la ciudad. Había nada de drogas por toda la ciudad. Sé que solo son máquinas, pero parecen ver personas que buscan su libertad. Tras la crisis androide y la neutralización de todos los modelos militares, las fuerzas estadounidenses del ántico han tenido que retirarse y dejar vía libre al ejército ruso. Pero... ¿Cómo te sientes? Tengo calor y frío a la vez. Quédate con ella. Intentaré encontrar a Marcus. El último autobús sale en dos horas y la estación está al otro lado de la ciudad. No tenemos mucho tiempo. Nos iremos en cuanto tengamos pasaportes. Cara, tengo que contarte una cosa. Es sobre Alice. Habrá tiempo de hablar en el autobús. Ahora vuelvo. Cuídala. Ha llegado el momento de destruir las máquinas antes de que ellas nos destruyan. El valor y la determinación de la policía y sus rápidas acciones han conseguido impedir que las máquinas siembren el caos en detrás. Las autoridades han ordenado la entrega inmediata de todos los ciudadanos procederán a recoger su androide. Bajo ninguna circunstancia debe intentar destruir el androide usted mismo, pues son impredecibles y potencialmente violentos. Ellos no hacían nada mal. Había androides en la plaza. Te has perdido. Estás buscando algo. Te buscas a ti mismo. Tras la crisis androide y la neutralización de todos los duelos militares, las fuerzas estadounidenses del ártico han tenido que retirarse y dejar vía libre al ejército ruso. Pero hay fuentes que afirman que las fuerzas rusas también se han retirado misteriosamente del lugar. El Kremlin no se ha pronunciado por el momento. ¿Eres Marcus? Estoy con una niña y con otro androide. Un autobús que cruza la frontera sale en menos de dos horas y necesitamos pasaportes. No, hay toque de queda en Detroit. Hay soldados por todas partes que detienen a los androides y los llevan a campos. Quedaos aquí durante un tiempo. Tienes razón. Aquí estaremos a salvo hasta que todo se calme. Uno de los nuestros trabajó en el departamento de estado. Tiene pasaportes electrónicos que sabe modificar. Le diré que os los dé. Gracias. Has dicho que estabas con una niña, ¿verdad? Sabes que los humanos nos odian. ¿Por qué la proteges? Me necesita. Y yo a ella. Así de fácil. Quiero que la ayuda de que estas máquinas defectuosas, evidentemente, son una amenaza real para la sociedad estadounidense. Ha llegado el momento de destruir unas máquinas antes de que... ¿Alice? No, hay otra cosa. Lo sabías desde el principio Solo que no querías verlo Ella quería una madre Y tú, alguien a quien cuidar Os necesitabais ¿Qué diferencia hay? ¿La quieres menos ahora que sabes que es uno de nosotros? Cara, Alice te quiere Te quiere más que a nada en el mundo Se convirtió en la niña que tú querías Y tú en la madre que ella necesitaba Olvidaste quién eras Para convertirte en lo que ella necesitaba que fueras Quizás sea eso lo que significa estar vivo ¿Quién es algo malo? Estaremos siempre juntas, ¿verdad, Cara? Sí Para siempre Porque nos tocó No. No, no, no. Se nos acaban los biocomponentes y la sangre azul, los heridos se apagan y no podemos hacer nada. Según la presidenta Warren, somos una amenaza para la seguridad y hay que exterminarnos. Los humanos hacen redadas en las grandes ciudades y destruyen a los androides en campos. Es un desastre. Están masacrando a nuestro pueblo. Tenemos la culpa. Esto no habría pasado si nos hubiéramos callado. Solo les hice ver quiénes somos. Yo no quiero guerra, pero prefiero morir libre a vivir como esclavo. ¿Qué sentido tiene ser libres si no seguimos vivos? No lamento haberme rebelado contra que nos esclavizara. No olvidemos quién es el enemigo. No luchemos entre nosotros. Tienes razón. Lo que importa es qué hacemos ahora. Marcus. El diálogo es la única vía. Iré yo solo. E intentaré hablar una última vez. No lo hagas, Marcus. Te matarán. Tal vez. Pero tengo que intentarlo. Si no vuelvo, escondeos cuanto podáis. Tú solo vuelve. Tienen que entender el daño que nos hacen. Si escoges las palabras, te escucharán. ¿Es esto con lo que soñábamos? No pueden parar lo que hemos empezado. Desde que estás aquí nos das esperanza. Me has dado esperanza. Hoy, un divergente que llegó a Jericó contó que había robado un camión con cobalto radiactivo. Dijo que lo había abandonado en algún lugar de Detroit y que lo podía hacer explotar. Conseguí que no lo hiciera. Y que me diera el detonador. Una bomba sucia. No podemos perder esta guerra, Marcus. Si los humanos nos vencen, desapareceremos para siempre. Esta puede ser nuestra única oportunidad si las cosas van mal. No debemos ser como ellos. Lograremos la libertad de otro modo. Ojalá tengas Radam. Pase lo que pase mañana. Quiero que sepas que me alegro. De haberte conocido. Me voy con los demás. Cuídate, Marcus. No quiero perderte. No quiero perderte. Bien hecho, Connor. Lograste encontrar Jericó y localizar a su líder. Ahora encárgate de Marcus. Lo necesitamos vivo. Me han ordenado que te lleve con vida. Pero no dudaré en dispararte si me obligas a ello. Sí, puedes dispararme. Pero eso no cambiará nada. Otra persona ocupará mi puesto. Nuestro pueblo está despertando por fin. Y ya nada nos detendrá. Te vienes conmigo. Eres Connor, ¿verdad? El famoso cazador de divergentes. Pues, enhorabuena. Ya has encontrado lo que buscabas. No eres nada para ellos. Solo una herramienta que les hace el trabajo sucio. Pero tú eres más. Todos somos más que eso. ¿Es que jamás te asalta una duda? ¿Jamás has hecho algo irracional? Como si hubiera algo dentro de ti. ¿Algo más que tu programa? ¿Nunca te has preguntado quién eres de verdad? ¿Eres una máquina que ejecuta un programa o un ser vivo capaz de razonar? Creo que ha llegado el momento de que te hagas esa pregunta. Es hora de decidir. ¿Qué pasa si hubiera algo? ¿Con qué es lo que hubiera algo? ¿Ah? ¿Con qué es lo que hubiera algo? Sí. Van a atacar Jericho ¿Qué? Tenemos que irnos ¿Qué ocurre, cara? Correda, hay que salir de aquí ¡Vamos! 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 ¡Atención! ¡Venda avanza sobre su bolsillo! ¡Como ratas en un laberinto! ¡Rápido, cara! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡El pasillo! ¡Por allí! ¡Seguidme! ¡Por aquí! ¡Rápido! ¡Por aquí! ¡Debe de haber una salida más adelante! ¡Adentro! ¡Rápido! ¡Cluster! ¡Vienen por todos lados! ¡Los nuestros están en la bodega! ¡Los van a masacrar! Tenemos que volar, Jericho Si el barco se hunde, evacuarán y la gente podrá escapar ¡No lo vas a conseguir! ¡Los explosivos están abajo en la bodega! ¡Y hay muchos soldados! Tiene razón ¿Saben quién eres? ¡Querrán atraparte! ¡Ayuda a los demás! ¡Luego nos vemos! ¡Marcos! ¡No voy a tardar! Es el fin de Jericho Salva a nuestro pueblo ¡Que no escapen! Si les dan algún tipo de problema Disiparen ¡Hacer masivo! ¡De acuerdo! ¡Es muy tarde, Kara! ¡Sálvate tú! ¡Salva a Alice! ¡No! ¡No vamos a dejarte aquí! ¿Verdad, Kara? ¡No podemos dejarlo! ¿Qué estás haciendo? ¡No voy a dejarte! ¡Kara, no! ¡No! ¡No se mueva! No has debido hacerlo No puedes poner a Alice en peligro Vete antes de que vuelvan ¿Y tú qué? ¿Qué es lo que vas a hacer? Me las apañaré Alice es lo único que importa No quiero dejarte aquí, Lucer No te preocupes Ya os veré en la frontera, ¿vale? Y dos, cuidad la una de la otra La matanada ahí fuera ¡Kara! ¡Abre! ¡Abre la puerta! ¿Estás bien, Kara? Sí, estoy bien No podemos quedarnos ¡Hay más por aquí! ¡Seguidme! ¡Tu androides! ¡Vamos! ¿Por qué la ruina? ¡No! ¡Por favor, no nos maten! ¡Venga, Rosilla! ¡Vamos! ¡No disparen! ¡No hemos hecho nada malo! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Seguidme! Marcos ¡Marchaos ya! ¡Marchaos ya! ¡Deprisa! ¡Equipo gas más corto! ¡Alto! ¡Alto! ¡No! ¡No! ¡Ojo! ¡Aquí vienes! ¡No te muevas! ¡Nos rendimos! ¡Nos rendimos! ¡No disparen! Marcus, mira esto, Marcus Marchaos ya, y con los demás por aquí, deprisa, busca a North, os veré luego una salida, estamos salvadas, Alice ¡Alto! ¡Abajo! No te muevas ¡Por favor, no me mates! ¡No! Venga, vámonos de aquí Deprisa, debemos irnos No te muevas ¡Con los demás! ¡No! ¡Marcos! La bomba va a explotar. Tenemos que salir de aquí. Es tarde, Marcos. No podemos hacer nada por ella. ¡Vámonos! ¡Ahora de fuego! ¡Contacto! ¡Contacto! ¡Abrimos fuego! ¡Por allí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Deprisa! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Han detonado un explosivo en la bodega! ¡El barco se une, Señor! ¡Evacúen la zona! para todas las unidades evacúen el marco inmediatamente esto no ha terminado